Venga, Antonio Ramón Javi. Venga, Antonio Ramón Javi. Venga, Antonio Ramón. Venga, Antonio Ramón Javi. Tienes que hacerlo por el orden. Venga, Antonio Ramón Javi. 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 Venga. Venga. ¡Gracias! 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 Ya había acabado, venga, acaba Lucías, venga, vamos Vale, de lo que estáis ahí, y hayan hecho examen aquí, aquí había acabado ya, por favor, cinco aquí, que no lo hayan hecho, aquí cinco, Ana, Marta, Alberto, Manu, Elena, por ahí empezar. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!